Tómalo Siguiente Tómalo No me joda como que me descaché si se lo pegué en toda la cara No pasa nada muchachos, no pasa nada Lo bueno fue que el anterior El anterior directo Quedó grabado Incluso Entonces pues no No hay problema vaya Tendremos video para el youtube completico El ojo otra vez Hay una obsesión con ese ojo Que no termino de entender Lo supongo que ya veremos El por qué, no Habría sido bueno traer el mazo Efectivamente sí Efectivamente sí Vamos a por el mazo No vamos a ser tontos Si quieren mazo Repartimos mazo muchachos Nada que hacer Muchísimas gracias Juega Iván Bienvenido seas Rip emis Rip emis Hola como estás Estoy aquí tratando de pasar esta parte Me está costando Un mundo y medio Sobre todo Darle a este niño de acá Bueno ya lo conseguimos Me motiva Me motiva que haya gente Me motiva que haya gente Aquí que va a pasar Me va a salir una pichurria de estas Desde acá Me va a vacilar Y lo reviento Y tú Ven aquí que también te reviento Eso es lo que necesitaba la gente Lo que necesitaba la gente Viendo el directo Muchas gracias Muchas gracias Rip emis Oh bueno bueno Hay un punto de control acá Muchas gracias Rip emis Por ser nuevo seguidor Y muchas gracias Macaco Y muchas gracias Juega Iván De verdad ¿Cómo estás? Feliz Este juego es Cero estresante Es muy Muy tranquilizador La verdad Yo no sé ¿Por qué no lo juega gente Con ansiedad? Yo creo que La gente con ansiedad crónica Deberían Deberían Recomendarle este juego La verdad es una Una experiencia relajante Nada de sustos Nada de estrés Ese es mi amigo Ese es mi amiguito Necesito mi mazo Coge el mazo Guapo Eso es A ver a ver ¿Quién está jugando Con mi amigo? Es returbio el juego Lo sé Pero que te cagas En las super bragas Eh eh Déjenla a mi amigo Quieto Déjenla a mi amigo Quieto ¿Estás bien amiguito? Lo tienen colgado Abajo de esa mierda Lo tienen que tener mareado El mazo El mazo ¿Estás bien guapo? ¿Esos niños te hicieron algo malo? Hicieron bullying No pasa nada El bullying se supera Oh Me emociona Me emociona Muchas gracias De verdad muchachos Por llegar Siempre es Satisfactorio Nueva compañía O compañía en sí ¿Qué pasó? What the fuck Se cerró el juego ¿Por qué sí? Esperemos que no se haya La luz otra vez Porque muchachos Les aviso que hoy Se me ha ido la luz Dos veces Incluso ahorita Había empezado directo Y se me fue la pinche luz Pero bueno Ya volvió Y podemos Seguir avanzando Muchachos Que todo lo malo sea Que se haya ido Y ya Ya volvió No pensemos No nos concentremos En lo malo muchachos Concentrémonos En todo lo bueno Que nos trae la vida Como mis nuevos Dos seguidores Bien Hacer bulla Me mosquea bastante No me gusta hacer bulla En este juego Que siempre que hay bulla Hay un Monstruo Siguiendome Bueno No un monstruo Sino algo Perturbador Perturbadoramente Monstruoso Creo que se está Escuchando bien De hecho Si me pueden confirmar Estaría También Bastante agradecido Voy a revisar Si por aquí Habrá Un niño De estos Holograma Para absorber Que parece Que no No hay ningún Niño de esos Así que Nos vamos Por aquí Ya voy amiguito Ya te ayudo Vamos Al tiempo Al tiempo Eso es ¿No más? A ver Yo aquí Me voy Hasta el primer Piso Hasta el parque Aerosi A ver La tensión Se palpa O bueno Yo la palpo Palpando tensión Constante Disonantemente Ah el niño Este me está Llamando allí Para hacerme Pata gallina Bien Bien Necesitamos Una llave Perfecto Pasa Pate gallina Guapo Perfecto Otro niño Tratando De No seas Marica Amiguito Te lo acabaste De alertar ¿De verdad? ¿Creeiste que la mejor idea Era hacer ruido Mientras yo estaba Al otro lado? No pasa nada No pasa nada Tranquilamente Te escucho bien Muchas gracias Muchas gracias Macaco Con cautela Con cariño Con cautela Que el chino Este pendejo Se ponga A hacer ruido Por allá Capture su atención Bien Es que antes yo no sabía Que iba a capturar Su atención Me hubieran dado Una pistica Pues yo digo Bueno Oye tú Tienes algo aquí En la nuca Déjame te lo quito Oh Bueno bueno Tenía sentido Lo que estaba haciendo Mi amiguito Yo regañándolo Que pena amiguito De verdad Vamos Muy bien ¿Vejo la tubería? No vamos a ser tontos Vamos a ir con la tubería Si nos encontramos Con algún problema Le damos tubo Por más feo que suene F Gracias Gracias Macaco Ayer tenía A un A un seguidor Viendo el video Y cada vez que moría Me contaba la muerte Del degenerado El cálculo Es terrible O bueno No sé si el cálculo Es terrible O yo soy terrible Calculando Vamos Que puede ser También Muy viable El día Eh bueno ¿Está todo bien Amiguito? ¿No lo puedo matar? Así que supongo que Que estará bien todo Aunque yo ya no me fío Oye Yo la gente que actúa Así De raro No le confiaría A mi vida Ni de chimba Bueno El pianista Le llaman por ahí ¿No? Esto va a estar interesante ¿No? ¿Quién está tocando el piano? Ay yo no he puesto mis gafas De computador Buenas muchachos Para verme más elegante Más sophisticated Más gomelito Sigamos por acá A ver Dejo de tocar chino Dejo de tocar Ah por aquí Por aquí Ah no ya Sigo tocando Vamos a ver ¿Quién es el autor De esta maravillosa melodía? Eso es amiguito Sube Sube que al parecer No puede hacer esto solo Así hablo yo Con mis amiguitos A ver Vamos a ver ¿Quién es el que está Haciendo esa bulla? Ah La profesora No Esta huevona Sabe de todo Es profesora de primaria También enseña música Esperemos a que toque Claramente para hacer ruido ¿Por qué? ¿Qué pasó macaco? ¿Qué tiene el directo? Según parece Tampoco lo puedo Lo voy a decir muy alto Pero Ahora secamos bien Es decir, Tampoco lo puedo Arte Es decir, No puede hacer Y Enseñe Es decir, Salta amiguito por favor Ah que yo tengo que volverme Que bien El sonido es ensordecedor muchachos No soy yo, es el juego Tengo que empujar el butaquito hasta el otro lado Allá por Dios Ven así me notan callado Bien conseguido Curre, 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 curre Curre hijo Ahora por favor ¿Qué te crees que haces? Súdame, súdame ¿Qué cuello tan largo oye? ¿Qué cuello tan largo? Listo Listo Vamos pues Está cayendo un aguacero Que no se lo cree nadie Perfecto Por ahí podemos pasar Pero seguramente por aquí haya algo Algún coleccionable o algo Tal vez Tampoco Lo digo muy certeramente Porque puede que no Por ahí no podemos pasar Y para allá tampoco Bueno No se diga más Como entonces por este lado Es que es espectacular el juego Sí, o sea No No le veo yo ninguna queja Es Francamente maravilloso Muy bien logrados los momentos de tensión Muy bien logrados Los momentos de miedo Y los pulses y demás Ni se diga Vamos a encontrar refugio rápidamente Cuervo Oye Bienvenido Cuervo Se suscribieron dos chicos En los que no estabas Así que De momento va bien el directico Oye Una pregunta Cuervo ¿Hay manera de saber Cuánta gente Digo Cuánto Cuánto ha durado el directo Cuánto ha durado el directo Cuánto ha durado de muertes Después de la transmisión Quedó en 20 Pues sigue en 20 Cuervo De hecho creo que ha ido reduciéndose Progresivamente A ver ¿Esto cómo es? Ahí es para cerrarlo Está claro que ahí es para cerrarlo La cuestión es que no pasa De ese tablón de madera Entonces Mi cerebro me iría Que por aquí No es Que por ahí tampoco Curiozón 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 Les dirán Tellez ¿Qué hay que hacer? Yo les diré Muchachos No tengo ni idea Va 25 minutos Ah Entonces está Va bien Va bien el directillo Muchas gracias Mi querido cuervo Baby No Me rehuso a darte Un último Eso sí que guárdalo Oh Perfecto Perfecto Por favor muchachos Estaba Claro Si ya estaba sacando ahí El La La Ay aquí hay un niño El material pesado Iiii También flotarás Bueno el caso Seguimos por aquí A ver que hay aquí Si de pronto podemos entrar por este lado No Listo No nos Perdamos más La ropa de Six También aquí ropa de Six En la anterior En la anterior pantalla Protección Este es Six El muñequito De la primera entrega Amigo Mándose la mano Fascinante No se me pasó por la mente En ningún momento La verdad Se puso como la niña Del video de anoche No pero eso era machete Eso no era Eso no era Patecabra Patecabra Le quedaba chiquito A esa niña Ah esta Va a ser patecabra Digo Patecallina Otra vez Que me confundo Que me confundo Huervo Espera Espera A ver Que descubrimiento Lo se Lo se Yo siempre pensé Que era una niña De la primera De la La de primer juego Lo que me preocupa Es que la primera entrega Terminó Con la mujer Esta del barco La que tenía la cara Pintada como De blanco Cuando la derrotamos Pareció que algo Se le metió A Six Al muñequito Este De capota amarilla Entonces la cuestión es Lo tendrá todavía dentro Es una trampa Lo descubriremos En el próximo capítulo Muchachos Si llegaron hasta aquí Un besito Un abrazo Se les quiere mucho Y nos vemos Cuando nos veamos Para más En la mañana Que va a seguir subiéndose Videito de Little Nightmares Parte 2 Está espectacular Está fantástico Así que los invito A que lo vean